Hola amigos, en este video vamos a ver cuáles eran los deportes de las olimpiadas en la antigua Grecia. Hoy participan 46 deportes en las olimpiadas de verano y 15 en las olimpiadas de invierno. En la antigüedad fueron cuatro modalidades, el atletismo, la lucha, el pentatlón y la hípica. Para los griegos la educación física era fundamental en la formación de un niño. Todos debían tener un cuerpo atlético. En las ciudades griegas los niños se educaban en el gimnasio, que era una especie de escuela dedicada a formar la mente y el cuerpo. Los competidores en la antigua Grecia iban desnudos. Para ellos un cuerpo atlético era arte, pero además era la forma de probar que solo participaran hombres. No querían que se les colara ninguna mujer. Recordemos que estas no podían ni siquiera asistir como espectadoras. Ahora sí, veamos cuáles fueron los deportes de la Grecia antigua. Vamos a comenzar con el primero de todos que es el atletismo. Era la competencia más antigua de todas y consistía solo en carreras. Tal era la obsesión de los griegos por el fuego limpio, que ni siquiera salían tan rápido al inicio de la carrera. Porque si lo hacían antes de que sonara la señal de partida, esto era duramente sancionado. El estadio medía aproximadamente 200 metros de largo y había seis modalidades de carrera. La primera se llamaba Dromos y era una carrera de velocidad en la que se corría todo el estadio a lo largo. O sea, 200 metros. La segunda se llamaba Dículo y era ir y volver a lo largo de la pista. Era tal cual como la carrera actual de 400 metros planos. La hípica era la tercera carrera y se daban cuatro vueltas al estadio. O sea, era como los 800 metros planos de hoy. La cuarta se llamaba Dólico. Era una carrera de fondo en la que corrían 24 veces el estadio. Esto significa 4.615 metros en total. Los corredores competían descalzos y la pista se recubría únicamente con arena. Al final del siglo VI se incluyó el Oplitódromos, palabra que viene de los Oplitas, que eran los soldados griegos de infantería. La prueba consistía en correr 400 metros que se corrían desnudos, pero llevando sus cascos y escudos. Era una prueba muy exigente. La sexta era la carrera de relevo, que era similar al actual 4 por 100. Pero en lugar de pasarse el testigo actual o el pequeño cilindro, los competidores se pasaban una antorcha que había sido previamente encendida en la llama del Templo de Zeus. El segundo deporte era la lucha. La lucha era una costumbre desde los tiempos de Homero, por lo que fue el segundo de los deportes olímpicos. Y había tres clases de combates. El más antiguo era la lucha libre, creada desde el año 708 a.C. Era parecida a la actual lucha grecorromana. Y solo participaban hombres muy fornidos y musculosos. Aunque Filón de Crotona, que era más bien fibroso y delgado, la ganó en seis oportunidades seguidas. El segundo combate era el boxeo, que era bastante similar al boxeo actual. Al principio peleaban con las manos desnudas. Después las cubrían con tiras de piel sin curtir. Quedaban como vendadas. Se podría decir que este es el antecedente de los guantes de boxeo. Diágoras de Roda fue el boxeador más famoso de todas las olimpiadas. El tercer combate fue el Pancracio, que era una mezcla de lucha y boxeo. Era el más brutal de todos los deportes. Se permitía de todo menos morder. Y se creó en el año 648 a.C. Los participantes tenían fama de ser los más incultos. Manque, Filipo de Macedonia, nada menos que el papá de Alejandro Magno, compitió en el Pancracio. Pero era realmente una prueba despreciada por los intelectuales. Y el ganador más famoso fue Tejeris de Tazos. El tercer deporte era el pentatlón. Era el más popular de todos los deportes, porque participaban los deportistas más completos. Los ganadores eran idolatrados. Se creó en la Olimpiada número 18. Su nombre viene de que eran cinco pruebas. La carrera, el disco, el salto largo, el lanzamiento de jabalina y la lucha. Según la mitología griega, esta prueba fue creada por Hazón. Porque un gran amigo suyo siempre quedaba de segundo en todas las pruebas. Pero nunca podía ganar en ninguna. Siempre había alguien que se le adelantaba. Por lo que reunió las cinco pruebas en una sola. Y así logró que su amigo ganara la corona de olivos. Pero hoy, para ganar en el pentatlón, hay que quedar de primero al menos en tres de las cinco pruebas. El cuarto y último deporte fue la hípica. Se creó en la Olimpiada número 25 en el año 680 a.C. Se corría en el hipódromo. La pista medía 400 metros de largo por 200 de año. Era de arena y había dos postes para dar la vuelta. Los caballos daban tres vueltas completas a la pista. Unos 4.800 metros. Los jinetes iban desnudos y sin silla. Por lo que muchos terminaban en el suelo. No era fácil mantenerse. Había dos clases de carreras. La primera era montando a caballo. Y en la segunda, los caballos tiraban de un carro. Las de carro se dividían en tres modalidades distintas. La de carro simple, que era cuando el carro era tirado por un solo caballo. La de viga, cuando eran dos los caballos que tiraban los carros. Y la cuadriga, que eran cuatro caballos tirando de un carro. El concursante siempre era uno solo y se llamaba auriga. La hípica despertaba muchas pasiones entre los intelectuales y los políticos. El propio Alcibiades, que era un aristócrata, político y militar muy importante, ganó varias de estas carreras. Pero no crean que el hombre arriesgaba su vida compitiendo como auriga. No señor. En la hípica, los ganadores eran los criadores de caballos, no los aurigas. Bueno amigos, hasta aquí la segunda entrega sobre las Olimpiadas de la Antigua Grecia. Si te gustó, dale like y haz clic en la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ayúdanos a crecer compartiendo estos videos para llegar cada día a más y a más personas. Ah, y suscríbete en La Bolita del Centro. ¡Hasta pronto!